Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de MoreTopGames, soy el Dr.Farlow y aquí traemos un nuevo vídeo de AFK Arena. En este caso vamos a hablar de una nueva expansión o parche que nos van a traer en breve, supongo que una semana, una semana y media y tal, una semana es muy corto creo yo, que va a ser en una semanita y media y nos traen el parche 1.29 que bueno es muy reciente el anterior parche, pero bueno los están trayendo bastante seguidos y además pensar que cada vez traen como un contenido distinto, retocan algún tipo de cosa del propio juego, o sea ya no de héroes y tal, no de héroes nuevos, sino que hacen cambios bastante interesantes y de mejora en general de lo que es el contenido del juego. Entonces, y sobre todo visualmente, están mejorando muchas cosas visualmente, poco a poco. Pues nada, vamos a mirar aquí, a ver, a ver, aquí tenemos. Bueno, una pequeña lista que os he hecho de las cosas que nos van a traer, chicos, cosas interesantes, como por ejemplo los dimensionales, sí, nos van a traer una nueva facción. Ahora actualmente tenemos orcos, pues ya sabéis, los portales de la luz y tal, ¿no? Y nos van a traer una nueva facción que por lo que veo, o sea, tendrá una mecánica totalmente distinta a lo que podemos haber visto en héroes, en héroes, en juegos parecidos. Mirad, esto era, bueno, en inglés, ¿vale? Y esto es en español traducido. Se agregó una nueva facción, los dimensionales. Los héroes dimensionales pueden fusionarse con cualquier héroe no dimensional. Después de fusionarse, los héroes dimensionales adquirirán el mismo nivel y el mismo nivel de ascensión que sus contrapartes no dimensionales. Bueno, los héroes fusionados no se pueden usar en la misma batalla que su contraparte fusionada y no se pueden adquirir a través de convocatoria de cartas, ¿vale? A ver, me lo he estado mirando bien esto, bastante bien. Entonces, para que os hagáis una idea, estos héroes dimensionales se deben de fusionar seguro con otro héroe. Entonces, con el héroe que se fusione, adquiere su nivel, ¿vale? Que en este caso todos los del nivel cristal resonante tienen ese nivel. A no ser que los que tienen nivel 1, los ponemos en el cristal y tienen nivel 200 por decir algo, no cuente el juego con que ese héroe inherentemente tiene nivel 200, que eso es una maldad, ¿no? Pero bueno. Entonces, por ejemplo, aquí te está diciendo que si lo puedes fusionar pues con Lucius, con Shemira, con el que tú quieras, y cogerá el nivel que tiene Lucius y cogerá el nivel de ascensión que tiene Lucius. En este caso también se está diciendo de que esos dos mismos héroes, tanto Lucius como el dimensional fusionado con Lucius, no pueden estar jugando en la misma batalla a la vez. Y además, los dimensionales estos no pueden conseguirse a través de las convocaciones, ni los summons, ni invocaciones, ni nada. Vale, nos está diciendo que el nuevo héroe que nos van a añadir, que en este caso es Arthur Pendragon, se puede adquirir por la tienda de laberinto o comprándolo en el mercado. Entonces, si no les pueden salir en convocatorias y además estos héroes pueden tener, cogen el nivel de ascensión del héroe al que lo fusiones, quiere decirte que no vamos a necesitar múltiples copias de élite de este personaje pues para ascenderlo, porque ya estará ascendido. Si tú lo fusionas con un héroe que ya está ascendido, por ejemplo, o que lo fusionas con un élite plus o legendario plus, no hará falta que lo subas. Creo yo, no lo sé. Pero bueno, si este héroe se puede comprar múltiples veces en la tienda de laberinto, pues algo tendrás que hacer con esas copias, que una de las opciones puede ser de que la puedas comprar una vez, solo, por cuenta. Puede ser. Entonces, si la puedes conseguir free to play en la tienda de laberinto, pues no sé por qué te lo ponen que lo puedes conseguir en el mercado. No lo sé. No lo sé, chicos. Esto habrá que verlo. Pero bueno, es una cosa bastante interesante porque lo fusionas tú con otro y ¿qué pasa? De que cambia su habilidad o qué tipo de... o no tiene nada que ver. Que tú fusionas ese dimensional con un héroe, con Lucius, por ejemplo, y no hacerlo con Shemira. ¿Eso hace que ese héroe dimensional cambie en algo? No lo sabremos, chicos. Pero bueno, es una mecánica distinta y eso sí, si tú fusionando un dimensional te toca una carta, lo fusionas con un héroe y es ascendido, eso es una chetada. ¿Por qué? Pues porque simple y llanamente ya podremos empezar a usar el nivel en el que estemos desde el principio. ¿De acuerdo? Vale, del héroe este hablaremos más adelante. Nuevo viaje de maravillas. De Frosted Expense. ¿Vale? Eh... dificultad de la campaña reducida. Mirar si estáis vosotros en alguno de estos nodos bloqueados porque ya sabéis que cuando llegue el parche, chicos, eh... se va a ver reducido este capítulo y en esta etapa. ¿De acuerdo? Echarle un vistacillo y lo miráis a ver si en una de estas estáis atorados. Vale, más cambios. Bueno, pues nos van a hacer un rework del principio de lo que es Run Home y el bosque oscuro y tal. Eh... bueno, lo van a poner como invierno, ¿no? Invierno, el winter is coming, pues... pues ya está. Pues... a ver caminantes blancos. Eh... han remasterizado, cambiado un poquito lo que es el... el tema de la imagen, ¿no? El avatar del jugador por lo que veo aquí. Y bueno, ahora los frames are no round, que son redondos. Bueno, no sé. Ya lo miraremos. Eh... el diseño de algunos botones se han cambiado. Eh... la apariencia de la página evento también. Ajustes. Han hecho ajustes. Esto es bastante interesante porque han hecho ajustes en la... en las torres de facción. Han hecho ajustes de las formaciones enemigas en las que nos encontramos, contra las que luchamos. Por eso, a lo mejor, tal vez, alguna de las que estemos bloqueado, pues a lo mejor cambia el equipo enemigo y nos lo podemos pasar. Que también está bien. Han añadido un nuevo tutorial a la hora de... de las estructuras, ¿vale? De lo que es las estructuras de los que empiezan o... o no llevan mucho tiempo jugando y todavía les queda algo por desbloquear para, supongo, explicar cómo... cómo se desbloquean de una forma más clara. Han añadido zoom al mapa del mundo, ¿vale? Que ya veremos lo que es. Han puesto sonido a los botones. Han puesto... bueno, han puesto no. Pondrán. Pondrán un nuevo pack de emojis. Hay una misión diaria, ¿vale? Un cofre de la misión diaria que antes nos daba algo que pone aquí que no sé qué es. Pero bueno, a partir de la etapa 16-30 nos dará esencia de héroe. Vale. Entonces, han hecho bastantes cambios en lo que son héroes. En este caso, hay tres cambios en los orcos. Denimitsu Burg y Casos, ¿vale? Entonces... bueno, yo creo que en general es una mejora, ¿ok? Por ejemplo, le han subido la vida... le van a subir la vida un 6% a nimitsu. Los totems ahora son 222.000, ¿vale? Ahora cura la curación de la vida. No, ahora cura el 3% al target, ¿vale? Por segundo. También la offensive totem, ¿vale? Pues antes era 450, ahora es... Ahora, New Healed Value of All Elements. Vale, ahora es un 650% da igual el nivel de habilidad de estabilidad, ¿ok? Optimizada descripciones. Burg, por ejemplo, le han hecho que haga más daño con la estabilidad, la Pissing Vault. Ahora hace un 10% menos de daño por cada subsecuencia de enemigo, ¿vale? En lugar de 5. Bueno, esto no es un bufo, pero bueno. Ahora recupera 40 puntos de energía en lugar de 30. La invisibilidad le han subido a nivel máximo de 7 a 10 segundos. Casos, por ejemplo, que esto es bastante interesante. Ahora, para el tema de chupavidas, ¿no? Le han puesto que ahora era 15 antes del máximo, ahora es 18. Y como lo veis, a niveles más bajos, antes era 10 y ahora es 15. Le han hecho un cambio también aquí al equipo de los orcos, pues les daba también Liftage, chupavidas y ahora en lugar de dar 6, ¿vale? Da 10. A Baden lo han como nerfeado por lo que yo creo, ¿no? Porque los fantasmas tienen más atributos, ¿no? O sea, tienen más atributos inherentes. Pero el... Sí, Damage Received by Phantoms. O sea, recibido... Supongo que los fantasmas reciben menos daño, ¿no? Se han incrementado los atributos de los fantasmas. Y reciben menos... Es que no sé, Damage Received by Phantoms. O sea, yo creo que el daño que se recibe por los fantasmas... Ahora se ha reducido. O hacen menos daño. Sí, sí, sí. Yo diría que hace menos daño, pero bueno, se les ha subido los atributos para que aguanten más. Bueno. Kaz. Pues mirad Kaz, ¿eh? Le han subido el daño de asesinato de 200 a 250. Le han subido el dodge de... Bueno, hasta que llegaba a 80 a 100. ¿Vale? Safilla también. O sea, su habilidad ahora hace hasta 660% de daño. Antes 500. Eso está muy bien. Y ahora reduce el ataque enemigo, ¿vale? De un 50 con esta habilidad de un 50%. O sea, ahora tiene un 50 y antes tenía un 40. Está muy bien. Pero vamos a hablar del héroe nuevo. De la facción nueva. Arthur. The one true king. ¿Vale? Bueno, he visto que por internet hay esta foto. No sé si será así o no. Pero bueno, en principio no tiene por qué ser diferente. Vamos a hacerle caso. Parece un portador de la luz, pero no lo es. Es de la facción de los nuevos. Pero mira, ahora cuando baje os voy a enseñar una cosita. A mí lo que me ha llamado mucho la atención es su habilidad especial mítica. Mira. Su habilidad especial mítica, ¿vale? A los héroes que tiene atrás les aumenta la frecuencia de ataque de los ataques normales a todos los aliados que tiene atrás un 50%. Yo no sé si es todos los de la línea trasera o los que tiene atrás. Por ejemplo, si este lo ponemos en front line, en la posición primera, podríamos decir. Pues le debería subir la frecuencia de ataque un 50% a los dos que tiene de atrás. A los dos que tiene atrás. Yo diría que es esto. No a los tres de atrás. Yo diría que no. Pero bueno, lo miraremos. Y además, cuando se maxea esta habilidad, a nivel 10 les está dando un 20% de crítico. O sea, les está dando un 20% de crítico. Una pasada. Y luego, por lo que interpreto aquí, ¿vale? Pues se supone que si hay dos o más aliados, pues no se puede controlar. Y si aquí, a nivel 10, si hay dos o tres más aliados también vivos en el campo de batalla, pues recupera un 3% de su vida máxima cada segundo. Bueno, esto está muy bien, ¿eh? Que se cure así. O imaginaros este bicho con Lucius en la línea delantera y este bicho. Y detrás de este bicho, Shemira. O sea, bueno, Shemira. Pero sobre todo, aquí, detrás tenemos que poner aquellos héroes que con su ataque básico hagan mucho daño. Ok. Estilo, yo que sé, Belinda. Shemira no pega mal con su ataque básico. Wyneth, por ejemplo. ¿Vale? Sabeas, que aunque en el late game ya no lo utilizamos, en el mid y el early sí que se utiliza Sabeas. Y sus ataques básicos hacen daño, ¿eh? Evidentemente, detrás de este de Arthur, pues claro, pues poner a un support. Pues no tiene sentido. Porque no le está, no le sirve de nada a uno que no haga daño con su ataque básico. Pues no le sirve de nada, ¿no? Ponerlo de atrás. Porque también le sube crítico. Entonces hay que aprovechar. Y la formación, en este caso, con este tipo, es bastante importante. Pues nada, chicos. Pues esto es lo que se nos viene. Tiene muy buena pinta. Una facción nueva. Como veis, cada parche nos trae un contenido bastante interesante. Poquito a poquito, en plan goteo, para que nos adaptemos a la nueva situación. Y lo que yo espero que también, algún día, algún día espero y deseo que en las formaciones que podemos guardar nosotros, nuestras formaciones, pongan lo del equipo. Con el equipamiento que puedas tú tener ahí guardado y grabado, el mejor equipo para esos héroes. Porque si no, empezar a meter y sacar equipo sigue siendo una de las cosas más dolorosas que tiene el juego. Pues nada, chicos. Un placer. Nos vemos en próximos vídeos. Cualquier duda o consulta, ya sabéis, me lo dejáis en comentarios. Pero poco más sabré yo de esto. Acordadores de las fichas del laberinto. De guardarlas para comprar a Artur. ¿Vale? Venga, un placer. Y hasta luego.